¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un fútbol al que llegó en 2004 procedente del Peñarol de Uruguay donde tuvo una gran participación y que le valió que el Cagliari lo contratara. Después de jugar partidos en la Copa UEFA y rozar la oportunidad de jugar en la Champions, el jugador hondureño ahora vive una pesadilla, algo que nunca se imaginó siquiera. Ruega jornada a jornada porque el Ivor no se salve del descenso. Los constantes viajes para jugar con la selección también le han pasado factura. Es algo que él mismo ha confesado cuando ha venido a participar en partidos eliminatorios, amistosos, que el técnico lo margina. Cuando regresa a Italia, que llega con problemas de tiempo por perder vuelos, por problemas alimenticios, de manutención alimenticia aquí con su familia que le han causado verdaderos problemas. ¿Dónde veremos a Edgar Álvarez la siguiente temporada? Es algo que ni siquiera él se puede contestar en este momento.